¿Toca tener un verano potente en cuanto a fichajes? ¿Debería tener más peso la cantera? Vamos a comentar estas y otras preguntas en el Preguntas y Respuestas de esta semana. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por estar por aquí. Y bueno, quería agradeceros, como hago todas las semanas, el apoyo infinito que le prestéis al canal. Y sí que quería, antes de ponerme con las preguntas, hacer una reflexión. Hacer una reflexión porque leo todos los comentarios, especialmente en esta sección leo todos los comentarios. Y ha habido bastantes comentarios críticos con que siga hablando de Mbappé. Y quiero haceros una reflexión, siento si me alargo un poco antes de entrar en las preguntas, pero creo que es importante. Porque es una forma también de contestaros y de que os sintáis leídos, lógicamente, y también comprendidos. A ver, el tema de Mbappé es un tema que a mí particularmente ya no es que me aburra solo, ya no es que me aburra en cuanto al tratamiento informativo de ese tema, sino que es un tema especialmente sensible para mí. Especialmente sensible para mí porque, bueno, si puedo comentar un gran error que he cometido desde que comencé con el canal, es ese, evidentemente. Hice un par de vídeos de disculpas y es un tema donde tengo cierta hipersensibilidad. Eso es evidente. Después creo que ha habido muchos aciertos, creo que antes también los hubo, pero ahí, bueno, pues di por hecho algo que no estaba, que no era así, ¿no? Que no era así. Pese a que, bueno, pues mi información sigue siendo que algo se firmó en enero con la abogada de Mbappé. Pero independientemente de eso, ¿no? Esta es una sección de preguntas y respuestas donde yo debo recoger, digamos que, bueno, pues las preguntas que representan un poco más a la comunidad. Y os puedo asegurar que en las últimas preguntas y respuestas, en los últimos vídeos de este tipo, en la mayoría de casos, el 50% de las preguntas, comentarios son sobre Mbappé. Así que recogiendo una pregunta sobre Mbappé, creo que estoy haciendo casi casi servicios mínimos, a lo que reclamáis muchos cuando hacéis comentarios o preguntas sobre Mbappé. Y sé que hay gente que no quiere oír hablar de él, sé que hay gente que no le quiere aquí, y es, por supuesto, totalmente respetable. Pero tenéis que entender que, claro, en esta sección yo debería recoger una representación de las preguntas más relevantes, ¿no? Que están más presentes en los comentarios. Al margen de eso, he hecho otros vídeos sobre Mbappé. Lo podéis decir, ¿no? Oye, es que no solo comentas el tema o has comentado el tema de Mbappé en esta sección, sino que también has hecho vídeos opinando o informando sobre Mbappé. Y os doy la razón, es así, ¿no? Es así. Quizás, ¿no? Y aquí, oye, si tengo que entonar el mea culpa, lo entono, por supuesto, quizás un poco más de la cuenta, ¿no? Sobre el tema. Yo os hice una promesa, ¿no? O asumí un compromiso, y es el de que no voy a permitirme ningún tipo de frivolización sobre el tema Mbappé y sobre ningún tema que tenga que ver con información. No me voy a permitir frivolizar, me podré equivocar, o podré dar una información que era así, pero que días después no lo es. Porque es que las cosas cambian, de verdad. Cambian muchísimo en el mundo del fútbol y lo hemos visto millones de veces, ¿no? Pero lo que voy a comentar cuando sea información mía va a ser información que tenga totalmente clara. De hecho, os puedo decir que hay temas de Mbappé que me constan, ¿no? Que me constan que ni siquiera comento por aquí. Lo puedo comentar con algún amigo particular, ¿no? En un momento determinado o con, yo qué sé, con gente de mucha confianza. Pero no lo comento por aquí, primero porque no es algo que tenga 100% controlado en algunas cosas y en otros casos porque no quiero que se cree un hype o que se cree, digamos, una expectación, ¿no? O expectativas que no me interesa que se creen alrededor de mí. Si en algún momento informo sobre Mbappé para resolver cosas, o bien que han comentado otros que me parecen, pues, que pueden ser fiables, o bien que tengo totalmente contrastadas y que a lo mejor es el momento para comentarlas, ¿no? Y eso va a seguir siendo así porque un error en el pasado, no creo que la forma de gestionar un error en el pasado sea evitar ese tema al máximo. Yo creo que la forma de gestionar un error en el pasado es tratar de sacar el aprendizaje que uno pueda sacar del mismo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues a partir de ahí tratar de hacerlo mejor, ¿no? O de ir o pisar sobre el suelo firme, ¿no? Y en el tema Mbappé, lo que os he comentado, pues es así, ¿vale? Es así. No voy a reiterarlo, ya tenéis otros vídeos para, bueno, pues para revisar lo que os he comentado, pero lo que he comentado es algo que tengo muy contrastado y no he querido ir más allá de lo que tengo muy contrastado. No estoy afirmando que Mbappé vaya a fichar por el Real Madrid, como hay algún comentario que he leído que estoy afirmando eso. No lo he afirmado en ningún vídeo, no lo he afirmado en ningún tuit, en ningún sitio he afirmado eso. Hay gente, ¿no? Que ya lo empieza, vamos, que ya lo empieza a afirmar, ¿no? Por Twitter o por sus canales. Yo no estoy ahí, yo no estoy ahí. Y os aseguro que para llegar a afirmarlo en algún momento, tengo que estar muy convencido para volverme a exponer de esa manera. Así que os pido disculpas si en algún momento, bueno, pues he sido algo reiterativo con el tema, si en algún momento me he excedido. Yo voy a tratar de evitarlo en la medida que no, cuando no haya nada relevante, pues por supuesto trataré de evitarlo. Pero entendedme también un poco a mí, ¿no? ¿Cómo es esta sección? Las preguntas, ¿no? Los temas que os interesan a vosotros y también que es un tema que es difícil de separar de la actualidad del Real Madrid muchas veces, ¿no? Es muy, muy, muy difícil. Y bueno, ya me pongo con las preguntas, ¿no? Que son seis en este caso. Y la primera es sobre Cantera, ¿no? Sabiendo que no cuentan Mariano y Hazard, ¿por qué no darle la oportunidad a gente como Álvaro, como Arribas, que peor no lo pueden hacer, ¿no? Ese es un poco el resumen de la pregunta. Y tengo que decir que estoy bastante, bueno, no estoy bastante de acuerdo, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Ya sabéis que mi visión del Castilla es que tiene que ser, digamos que una fuente de creación de talento para el primer equipo o, bueno, pues si no sale bien la cosa, para otros equipos, para poder vender, ¿no? Y sacar una rentabilidad de la cantera. En ese sentido yo priorizo más esa misión o ese objetivo que el hecho de subir a segunda división, que estaría muy bien, pero que no debería ser el objetivo prioritario del Castilla, en mi opinión, ¿no? Claro, si tú empiezas a subir a Vinicius Tobías, a Arribas, a Álvaro Rodríguez, a Iker Bravo, ¿no? A los que te interesen, debilitas al Castilla y seguramente vayas a encontrar ese objetivo. Pero yo insisto, prefiero probar a estos jugadores en la élite antes que, bueno, pelear por ese objetivo de subir a segunda división. Y la verdad es que sí. Mira, ya no es solo un tema, ya no es solo un tema futbolístico. O sea, que estoy convencido de que Arribas, digamos que ahora mismo daría mejor rendimiento que Hazard o que Mariano. O que Vinicius Tobías difícilmente podría hacer lo peor que los laterales derechos que tiene ahora mismo el Real Madrid, ¿no? Con toda la situación que tiene. Ya no es solo eso. Ya no es solo que a nivel de rendimiento deportivo seguramente saldríamos ganando. Es que también hay que decir que generaría una ilusión, una expectación, ¿no? Una renovación en la afición del Real Madrid y también en la propia cantera, ¿no? Que me parece importante. Me parece que tiene un impacto importante. Es importante que el jugador del Castilla, el jugador que está en Juvenil, vea la posibilidad de romper ese techo de Cristal, ¿no? De alguna manera. De poder subir. Sobre todo cuando en la plantilla hay 6-7 jugadores que no cuentan para el entrenador. Así que me parece importante esa labor, ¿no? Me parece importante que podamos llegar a ese punto. Y estoy totalmente de acuerdo con la pregunta. Hay varios jugadores que probablemente puedan mejorar el rendimiento del primer equipo. Y sobre todo que les vas a ver ahí y vas a comprobar de verdad qué tipo de jugador son. Porque no es lo mismo estar en un campo de primera red combinando con jugadores de peor nivel, ¿no? Hablo, por ejemplo, de Arribas, que hacer la pared con Benzema, con Vinicius, con Rodrigo... Es bastante más fácil lucir en ese segundo caso que en el primero. Así que, bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. La segunda pregunta es sobre a qué se debe que haya más técnicos que hayan sido centrocampistas que en otras demarcaciones. Yo creo que... Mira, fíjate. Añadiría centrocampistas y defensas. Creo que lo que más hay son centrocampistas y defensas, ¿no? Bueno, ¿a qué se debe? Yo creo que se debe a que efectivamente ven el fútbol de cara, ¿no? Cuando tú eres delantero, normalmente, bueno, en la mayoría de situaciones vas a recibir de espaldas, ¿no? Y te vas a tener que dar la vuelta, vas a tener que hacer una pared... Pero ves el fútbol, digamos que muchas veces de espaldas a la portería. Mientras que un defensa o un centrocampista, sobre todo de base, lo que está viendo es absolutamente todo lo que pasa en cada momento, ¿no? De hecho, su responsabilidad, sobre todo la del centrocampista, es la de ver por dónde va el juego, ¿no? De alguna manera. La de ver por dónde tiran, ¿no? Los compañeros, la colocación, cómo ir al contrario, de alguna manera, ¿no? Posicionalmente. Y creo que eso te da un conocimiento del fútbol o te genera una mayor sensibilidad hacia ese tipo de cosas, ¿no? Que te preparan mejor para ser entrenador. De hecho, ser centrocampista ya es elegir, normalmente, ser un organizador, ¿no? Y los entrenadores tienen alma de organizadores, de alguna manera. Así que no me choca que sea así el dato. En el caso de los defensas, a lo mejor no están acusados del tema, pero sí que ven el fútbol de cara, sí que ven todo, ¿no? Desde un punto de vista de organización defensiva, y eso también está impregnado en el espíritu de muchos entrenadores, ¿no? Así que por ahí iría mi explicación. Que creo que coincide con la tuya, básicamente, ¿no? La tercera pregunta es, tras muchos años de austeridad, de ahorro, si de verdad toca ya un verano donde los fichajes superen por mucho las ventas. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. El Madrid, en los últimos años, solo 2019, fue un mercado de mayor inversión que desinversión. Vinieron Militao, Jovic, Mendy, Rodrigo, Néstor Ejando, algunos seguramente, ¿no? Hazard, por supuesto, Hazard. Fue un verano de 300 kilos, o por ahí más o menos, ¿no? Y es verdad que el resto de veranos han sido, bueno, pues, han sido veranos donde Madrid seguramente por las desinversiones ha recaudado más de lo que invirtió, ¿no? En fichajes. Y creo que cada cierto tiempo toca un verano potente. Y podemos estar llegando a ese verano. Está claro que hay que ver cómo va la temporada. Eso puede condicionar, lógicamente, lo que venga, ¿no? O las ideas que tenga el club al respecto de la plantilla. Pero sí que da la sensación de que hacen falta refuerzos, ¿no? En la siguiente pregunta tocaré el tema de los laterales, que ya lo he tocado también esta semana. Está claro el tema de Bellingham, ¿no? El tema de Bellingham está claro que el Madrid va a por él. Veremos si consigue cerrarlo o no consigue cerrarlo. Pero está yendo a por él, clarísimamente. Y yo creo que arriba, en algún momento, pues va a hacer falta algo entre Benzema y Hendrik, ¿no? Lo comentábamos ayer en la tertulia. Hendrik va a llegar en 2024 a Madrid. Pero sería muy optimista pensar que ya en 2024, recién llegue, pues va a ser un jugador que te va a meter 30-35 goles por temporada. No le ocurrió a Vinicius y Rodrigo el llegar y besar el santo, ¿no? Necesitaron un tiempo de adaptación que es totalmente lógico. Así que algo yo creo que hará falta porque Benzema tiene 35 años. No le pongamos nombre, de momento, a eso que hace falta. No quiero irme al primer tema que he tocado hoy, ¿no? Pero en algún momento algo parece que hará falta, ¿no? ¿Será este verano o será el siguiente? Pues ya lo veremos, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que el equipo sí que necesita fichajes. No va a haber grandes ventas, salvo la M&D. No va a haber grandes ventas, o no espero yo grandes ventas, por lo menos. Y entonces podría ser un año de invertir mucho más de lo que se desinvierte perfectamente, ¿no? Perfectamente. Hay jugadores que van a salir por terminación de contrato, otros están en duda, ¿no? Recordad que hay 7 jugadores que terminan contrato. Odrio Zola y Hazard, que terminan en 2024, que podrían salir también. Pues estamos hablando de bastantes huecos que se podrían generar, ¿no? En ese aspecto. Así que sí que veo posibilidades de que venga un verano potente, ¿no? Pero ya lo veremos. La cuarta pregunta es sobre el tema de los laterales, ¿no? A ver, yo hice un vídeo esta semana hablando de Frank García y Vinicius Tobías. Creo que serían ahora mismo planes low cost, de alguna manera, bastante adecuados, ¿no? Bastante adecuados, no estarías fichando laterales titulares indiscutibles ya para el Real Madrid, porque no es la situación de ninguno de los dos en este momento de su carrera, por lo menos, pero sí laterales que te mejoran seguramente lo que tienes como fondo de armario, de alguna manera, ¿no? Y con Vinicius Tobías especialmente, pues sí que estarías, digamos, que ya dándole la oportunidad a un jugador con ese potencial, ¿no? Con el potencial de convertirse en titular en el futuro en el Real Madrid. Tiene 19 años, ¿no? No podemos olvidarlo esto. Es un jugador muy joven, 18-19 años tiene. Es muy joven, ¿no? Todavía no puedes asegurar cosas, pero sí ver un potencial. Yo, de hecho, es que si hubiese disponibilidad en la plantilla de fichas, que tendría que mirarlo, a Frank García me lo traería ya, porque te va a costar lo mismo ahora que en verano, son 5 millones de euros, y creo que ahora mismo el Madrid está necesitado por ahí, ¿no? De, bueno, pues de un jugador como Frank García. Y en el caso de Vinicius, pues sabéis que yo le daría, le iría dando la alternativa poco a poco desde el Castilla, ¿no? Y por supuesto ejercería la opción de compra de 10 millones. ¿Me podéis decir alguno? Bueno, pero es que yo creo que hacen falta laterales titulares ya, ¿no? Y, bueno, pues puede ser. Puede ser. Tampoco es una posición que ofrezca muchas posibilidades en el mercado, ¿no? De jugadores ya contrastadísimos. Nos gusta muchísimo a Alfonso Davies, a quien no, pero tiene contrato hasta 2025 con el Bayern. Y no es tan sencillo llevárselo de ahí, ¿no? Desde luego es el lateral izquierdo que yo ficharía, ¿no? Sobre todo si sale Mendy. Y laterales derechos, pues nos puede gustar mucho Rich James, por ejemplo, pero acaba de renal con el Chelsea, ¿no? No es para nada sencillo hacer un fichaje ahí. Así que, bueno, podemos tener esa idea, ¿no? De que, bueno, pues... O de apostar por un jugador más joven, con un malo gusto, ¿no? Que viene pisando fuerte. Pero a lo mejor la apuesta de Vinicius Tobias es suficiente para ya meterle, digamos, que una actualización a esa posición. Ya lo veremos, desde luego. La quinta pregunta es sobre por qué no fichar a Jadon Sancho. Bueno, vamos a ver. Lo relaciono es un poco con que Rodrigo tenga un puesto fijo y, hombre, el fichaje de Jadon Sancho lo que comprometería precisamente es el puesto de Rodrigo, ¿no? Y entonces, después me meteré en las posibilidades de poder hacerlo, pero primero tenemos que hacer una reflexión previa, ¿no? ¿Teniendo a Rodrigo tiene sentido fichar a Jadon Sancho? Yo tengo mis dudas, ¿no? Es verdad que a Rodrigo le podemos ver por dentro. De hecho, le podemos ver por cualquier posición de la delantera. Pero Rodrigo a mí no me ha demostrado ser peor que Jadon Sancho. De hecho, el rendimiento que está dando Jadon Sancho en esta temporada se está quedando por debajo del de Rodrigo, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido taponar, no? O invertir una gran cantidad de dinero en un jugador que te viene a taponar a otro que seguramente tenga más potencial, al que le adivines más nivel? Yo creo que no. Yo creo que si en algún momento taponas algo a Rodrigo tiene que ser con una certeza absoluta, ¿no? De ser un jugador muy superior en este momento y que Rodrigo tenga que buscarse un poco la vida en otra posición, ¿no? O digamos que adaptarse, ¿no? A otra situación. Pero no por fichar un jugador que en el mejor de los casos es de similares características. Al margen de eso, el Manchester United creo que pagó 115 millones por Jadon Sancho y por lo tanto es un fichaje muy poco realista. En Madrid no va a entrar en esas cantidades por Jadon Sancho y más después de la temporada que está haciendo. No creo que tenga muchas posibilidades, la verdad. Ese fichaje sí que gustó mucho en su momento, ¿no? Es un jugador que incluso en Madrid lo quiso para el Castilla. Pero ahora mismo en este punto salvo que hubiese una bajada sideral de precio pues lo veo muy complicado, ¿no? La verdad. Y bueno, una última pregunta que... Bueno... Me parece un poco dura, ¿no? En cuanto a Ancelotti pero yo más o menos la resumo, ¿no? En tu opinión, el Madrid juega como una castaña pilonga, ¿no? A pesar de haber ganado la Champions el año pasado y te gustaría que el Madrid apostase de verdad por un técnico, pues uno de los mejores del mundo que le imprimiese su personalidad al equipo y que el equipo jugase a lo que jugase técnico, ¿no? Ese es un poco el... Digamos que el sentido de tu pregunta. A ver, lo primero que yo debería cuestionar es que el Madrid jugase el año pasado una castaña pilonga, ¿no? Es cierto que el Madrid en ciertas situaciones de Champions de ciertas limitaciones estuvo muy expuesto estuvo, bueno, estuvo al borde de la eliminación, ¿no? Hay un libro sobre eso que he escrito, ¿no? Pero creo que... Creo que, bueno, se enfrentaba a los mejores equipos del mundo en circunstancias complicadas y finalmente acabó superando a todos esos, ¿no? A lo mejor nos gustaría un Madrid más propositivo en ese tipo de eliminatorias que llevase más el peso, ¿no? Pues sí, puede ser, ¿no? Puede ser, pero a lo mejor centrocampistas como Modric, como Kroos... Ya no te permitían, a lo mejor, llevar ese peso, ¿no? Ya no te permitían presionar en campo contrario, recuperar arriba y llevar ese dominio, ¿no? A lo mejor tenías que jugar de otra manera que te hiciese superior, ¿no? Finalmente, y que te permitiese conseguir tu objetivo pero que no fuese tan dominante, ¿no? Después, en Liga, creo que el Real Madrid hizo una muy buena liga donde consiguió muchos puntos donde dominó la mayoría de partidos y donde dio, digamos, que un escenario favorable a muchos jugadores jóvenes que, bueno, pues que rindieron de maravilla, ¿no? Como Valverde, Camavinga, Rodrigo, Vinicius... No coincido con esa primera tesis, ¿no? Ahora bien, entiendo lo que tú quieres decir, ¿no? Entiendo que quieres decir que te gustaría un Real Madrid reconocible un Real Madrid que jugase siempre a lo mismo un Real Madrid que tuviese como entrenador pues te pongo el ejemplo de los que pueden ser los mejores a Klopp, a Guardiola, algo así, ¿no? A ver, Ancelotti por currículum está entre los mejores, ¿no? Es el único con las cinco grandes ligas es el que tiene más Champions, o sea... Seamos conscientes también de lo que tenemos, ¿no? En ese aspecto. Y después, el Real Madrid... No creo que pudiese ser presa del estilo de un entrenador Creo que ese tipo de entrenadores no han funcionado bien en el Real Madrid Capello tuvo la mecha muy corta, ¿no? En el Madrid Benítez, ya veis lo que pasó También con Lopetegui, ¿no? Duraron muy pocos meses No son entrenadores muchas veces que hayan funcionado en el Madrid Mourinho, para mí sí que funcionó Sí que funcionó Pero casi es una excepción, ¿no? Como entrenador, digamos que muy... Muy hecho a sí mismo, ¿no? No sé, tengo esas dudas, la verdad Tengo esas dudas, os lo reconozco Ahora, me pones un Klopp a tiro, ¿no? Y a lo mejor te digo Oye, pues mira, vamos a probar con Klopp Porque a lo mejor para esta plantilla es el entrenador ideal Pero... Pero que tengo mis dudas Que no es tan fácil esto en el Real Madrid Que no es tan matemático, ¿no? Desde luego Así que bueno, sin más, os dejo Espero vuestros comentarios Si os ha gustado el vídeo Dejadme un like Compartidlo Y suscribiros al canal Los que no lo estáis Un fuerte abrazo